La semana pasada tuvimos la posibilidad de iniciar un ciclo durante este mes de octubre que está vinculado directamente con el mes rosa, con la concientización, con justamente el abordaje de la temática del cáncer de mama. Conocimos una historia muy linda de parte de Belén Coria y en esta oportunidad de esta semana, una historia muy particular y que les pido que le presten especial atención porque es una idea que nació siendo una innovación y hoy forma parte de esta problemática, pero es parte, digo, de la solución, la solución creativa después de atravesar un cáncer de mama, por ejemplo. Le damos la bienvenida a Lili Munster, que está aquí con nosotras, reconocida tatuadora y ella es justamente la iniciadora de la ONG Trazos de Luz. ¿Cómo está, Lili? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación a todos aquí presentes. Gracias. Gracias por darme este espacio para la entrevista. Bueno, Lili, en el marco del mes rosa, ¿cómo surge esta idea o cómo cae esta idea a tu cabeza para encarar esta ONG que se encarga de ponerle color a una situación tan difícil o de abismo para muchas personas? Surgió hace ya bastantes años, así que como ONG, digamos, ofrezco a través de la ONG Trazos de Luz todos los servicios que tienen que ver para el tapado de cirugía mayor, de cicatrices de cirugía mayor e involucra a las sobrevivientes de cáncer de mama en esta parte de labor solidaria, también para ofrecer la reconstrucción de drogas mamarias en 3D también en la provincia y a nivel nacional. Desde aquí sale toda la posibilidad para continuar con esta labor que se trata de ofrecer el tapado de estas cicatrices, digamos, después de mastectomías en un servicio que denominé desde antes del 2017 como tatuaje terapéutico. Esto está registrado a nivel nacional como, digamos, como obra de mi mano, digamos, en el diseño específico que tiene que ver con el tapado en sí de esto. Y son la primera ONG en el país en realizar este tipo de trabajo. Exacto, lo sigo haciendo. Es la primera, digamos, organización, digamos, para tratar de difundir. La idea es tratar de trabajar durante todo el año, recibiendo, bueno, las inquietudes, consultas y la concreción luego de estos servicios en cualquier época del año, por supuesto, para sobrevivientes de cáncer de mama en general, ambos sexos, ¿no? ¿Hace cuánto que te dedicas al mundo del tatuaje? Más de 25 años, ya perdí la cuenta. Bien, y conversábamos con Lili fuera de cámara, estábamos mirando ahí un poquito y me comentaba de que ella se acerca a este tipo de situaciones cuando vos advertís que tenías varias clientas que les tocaba atravesar estas situaciones. Empezó todo con cáncer de útero relacionado con el cáncer de mama también, así que sí, todas han sido clientas muy cercanas de confianza. ¿Y qué te planteaban esas clientas allá por aquellos años? Y bueno, primero hablábamos mucho de la situación personal, en cuanto a cómo se llevaba la enfermedad, también en el núcleo familiar, primero, y luego tratar de resolver, digamos, todo esto, digamos, con la conclusión, digamos, del tratamiento con un servicio especial. Lo pensé de esa manera, en realidad con ellas hablábamos de tratar de cerrar todo este episodio, digamos, estos años de tratamiento de dolor con un recordatorio, entre comillas, con un diseño lindo, digamos, para festejar, digamos, el triunfo de la lucha contra el cáncer, obviamente. En eso, así empezó, digamos. ¿Qué cantidad de mujeres has tatuado? Varias. No suelo llevar el conteo, digamos, pero sí lo bueno de todo esto es que cuando empecé a difundir mediante las redes, en aquel entonces más con Facebook y después con Internet, digamos, en Instagram, Instagram es muy nuevito, digamos, y cuando empecé a difundir, vinieron mujeres de Córdoba y de Buenos Aires también, para concretar, de Catamarca. Hasta acá, esta es la provincia de San Juan, a verte. Hasta acá, directamente para concretar esos tatuajes. De hecho, las fotos que vemos también, ella es Silvana, la que figura ahí atrás, ella es Marta, de Buenos Aires, vinieron para el apoyo y la difusión del ONG también. Así que, varias de las otras fotos que vamos viendo también es de gente de acá, con personas que ya han tenido prótesis. Este servicio de tatuaje terapéutico es completamente gratuito para las sobrevivientes que no han adquirido la prótesis, obviamente. Con la prótesis es otra historia, porque tenemos que esperar a que esa prótesis, bueno, trate de cumplir con su, digamos, con su rol en el tiempo que sea necesario. Así que requiere mucho tiempo. Que haya una costumbre, que haya una adecuación, digamos, anatómica, supongo. Exactamente, requiere de tiempo, así que, bueno, y ella fue una de las primeras. Silvana siempre ha estado apoyando desde Córdoba, así que, de hecho, poco, bueno, viajé a Córdoba varias veces, así que hay mucha gente con la cual tengo que volver a estar en contacto, porque la idea es tratar de difundir todo lo que se pueda en cuanto a la labor en otras provincias, era la idea también. Claro. Por X razones, por ahí no logro tener el tiempo como para difundirlo con charlas, porque esa es parte del, digamos, de los objetivos del ONG, tratar de cumplir con charlas. Al principio, cuando empecé, digamos, en 2016, 2017, con todos los papeles del ONG, estaba dando algunas charlas, lo logré, para viajar en algunas localidades de la provincia. La idea es tratar de seguir y difundir en otras provincias, así que, bueno, en estos meses también he estado tratando de llegar a Córdoba y a Buenos Aires era la idea. Bueno, fíjate, soy la primera mujer tatuadora, la primera en crear arte con el dolor de la gente. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, tengo un perfil bajo, así que, digamos que me gusta mucho, es muy emocionante también, emocional, digamos, la creación de estos tatuajes. Entonces, la verdad que hemos terminado llorando mucho, digamos, de felicidad, más que nada, porque para mí es un orgullo también tratar de terminar este proceso de años que llevan esta persona y me eligen justamente y viajan también. Claro, es como que buscan tu arte para cerrar de una mejor manera una etapa de la vida. Totalmente. Eso es como parte fundamental, no sé, me refiero, digo, como el médico que diagnosticó y pudo tratar a tiempo, vos le pones este broche de oro a esta etapa que fue superada, básicamente, en estas mujeres. Sí, muy lindo. Sí, sí, la verdad que es muy lindo. Muy lindas palabras como lo estás definiendo, pero es así. De hecho, es el objetivo tratar de darle esperanza también a las personas que están en tratamiento de que se pueden encontrar, si es su decisión, por supuesto, con estos servicios que pueden terminar todos estos años de dolor, digamos, de la lucha contra el cáncer. Y obvio, terminarlo con una forma muy bonita, digamos, artísticamente preparada para la persona. Yo como artista profesional del tatuaje de hace varios años siempre he trabajado de la misma forma para todos. O sea, en realidad, de ofrecerles, en cuanto al arte en general, algo que sea completamente personalizado, en serio. Digamos, pensado desde mi cabeza, porque yo no trabajo con catálogo, en mi tatuaje estudio no hay nada. O sea, que es craneado ahí, pensado, imaginado. Es mental, sí, prácticamente. Y es, por supuesto, tratar de estar en conexión con la persona que quiere ese tatuaje, sea lo que sea, sea algo mínimo y terminando con estos servicios que son muy importantes y aparte llevan más horas de trabajo, no es lo mismo que la realización de cualquier otro tatuaje, ¿no? Lili, quería también consultarte porque, digo, vos decís, imaginás, creás el dibujo de acuerdo a la situación. Una pregunta que seguramente más de uno se está haciendo en casa. O sea, digo, cuando vos tenés una intención de estas características en tu cuerpo que deja una marca de por vida, ¿cuáles son los parámetros, y acá me refiero a técnicas, que vos tenés que tener en cuenta para adecuar anatómicamente el dibujo o el diseño que vos creas para esta persona? Sí, hay varios factores muy importantes también que tienen que ver, digamos, para seguir con esta labor que se creó, digamos, en base a lo que escuchaba de mis clientas en aquel entonces, es la, digamos, la concreción del tatuaje con excelentes productos, por supuesto, y si no hubiera sido por las empresas que me apoyan artísticamente ahora, ¿no? Desde aquellos años, no hubiera desarrollado todos estos servicios también y sobre todo llegar al servicio de reconstrucción de rola mamaria, que eso es único también acá. En el país somos muy pocos los que estamos trabajando, pero no hay nadie que tiene un esponsoreo, digamos, oficial y un apoyo oficial. Y yo lo logré, digamos, con autorización, o sea, conversando con estas empresas de acuerdo a la experiencia que tuve, ¿no? Desde hace años. Y tres empresas de Estados Unidos han logrado apoyar esta labor. De Estados Unidos son, así que... Bien, vos sabés que es interesante esto que planteás, porque justamente estamos recibiendo algunos mensajes de consulta de mujeres, del público que están viendo, y que nos consultan sobre las sustancias o la tinta o la calidad de los productos que se utilizan, digamos, una persona que atraviesa por un proceso de estas características queda como un poco atemorizado, digamos, con qué va a poner en su cuerpo. Claro. ¿Es una tinta distinta o la tinta no tiene nada que ver con, no sé, cuestiones vinculadas a este tipo de patologías? Primero, la sobreviviente, la persona sobreviviente. Vamos a hablar de ambos sexos, porque también hay estadísticas de varones y la verdad que los varones no están animándose a informarse, pero podrían. La verdad que hay más, digamos, personas masculinas en Buenos Aires. Y bueno, aprovecho esta nota como para animarlos un poquito para que puedan estar, digamos, en comunicación conmigo y puedan entablar esto. Pero es cierto, sí, los insumos tienen que ser de excelente calidad. Por ende, era mi preocupación conseguir, digamos, el apoyo. Que eso primero empezó en la provincia. No tuve ningún apoyo en la provincia, digamos, que sea real en cuanto al apoyo del ONG, pero sí lo tuve de empresa de Estados Unidos al ver, al chequear todo el bagaje de mi trabajo. Y obviamente estas empresas de Estados Unidos brindan lo mejor. No hay nada mejor que estas marcas, sinceramente. Y es el... llevan muchos años, mucho más que las empresas nacionales en nuestro, digamos, en nuestro trabajo como tatuador y como insumos de tatuajes también a la venta, digamos, en otras provincias. Es de lo mejor de lo mejor. Sí, 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 de lo mejor. Así que gracias a ellos sí se pudo conseguir todo este avance, digamos, entre el servicio de tatuaje terapéutico que consta en el tapado de cicatrices, de operaciones de cirugía mayor y mastectomía, y la creación de la reconstrucción de rola mamaria también en hombres y en mujeres también, cuando hayan pasado por cáncer de mama. ¿Y qué es lo primero que te dicen después de que se ven pintadas esas cicatrices? Oye, es muy lindo ver los trabajos terminados después que quedan completamente cicatrizados. A las personas también, a mis clientes, ¿no? A todos en general y a las personas que vienen por parte del ONG, se les brinda toda la información para el cuidado del tatuaje, porque eso corre también por responsabilidad de la persona, ¿no? Entonces, es todo un proceso, digamos, de unos días de información, y verlo justamente es muy lindo. Para mí es un honor poder estar vigente aún, y pretendo ser la tatuadora más vieja, así que... Fui la primera tatuadora y vas en ese camino ahora. Voy en ese camino. Vamos a ver si llegamos al libro Guinness, a ver qué pasa, pero bueno, sí, es la idea tratar de seguir con esta ONG, con la labor solidaria, con las mujeres en contacto también para que puedan sacarse todas las dudas. Ahora estoy en un lugar nuevo, eso es lo que iba a contarles también. Me trasladé, mi tatu estudio ahora está en Rivadavia. En las redes sociales pueden encontrar... ¿Cómo te encuentran? Me encuentran en Instagram y en Facebook también. En Instagram es mucho más fácil, como Lili Munster Tattoo Artists, fácil Lili Munster guión bajo Tattoo Artists. Me van a encontrar muy fácil. Y si no, en todas, googleando como Lili Munster Tattoo Artists o Tattoo Terapéutico me van a encontrar, y van a encontrar notas también en Google de hace varios años atrás para que puedan leer, chequear los testimonios de las personas también que han brindado su difusión a través de los diarios, de los medios locales y nacionales también. La última pregunta que quería hacerte tiene que ver, digo, muchas veces cuando vos haces este tipo de intervenciones en el cuerpo de las personas, puede ser que te has encontrado con que es el primer tatuaje que tienes. ¿O no? Porque, digo, no es solamente que vos estás cerrando una etapa de la vida, sino que estás haciendo el primer dibujo en el cuerpo de una persona. Sí, la verdad que pasó, pasó. Y aparte de generación en generación, digamos, son mujeres de 40, 50, 60, hasta 70 años. ¿Que se han animado a tatuarse? Que se han animado, claro, algunas han recibido su primer tatuaje también. Así que ahí estamos viendo en el videograf la dirección del Instagram. Así que gracias, gracias por la difusión. Ahí me pueden encontrar, mandar mensajitos. Ahí están todos los datos, la dirección nueva del Tattoo Studio. Y sí, la verdad que la mayoría, sí, me he encontrado con gente que necesitaba su primer tatuaje en cuanto a la finalización del tratamiento de cáncer, así que de cáncer de mama. Y la verdad que ha sido muy emotivo, muy lindo poder encontrarme con todo esto. Y también, entre todo eso, encontrarme con personas que se han acercado a mí, que son médicos también, que han avalado también todo el proceso, toda la forma de trabajo. Es muy lindo también recibir el apoyo de los colegas, de mastólogos también. Los mastólogos de la provincia me conocen, así que un saludo a todos ellos porque siempre me recomiendan y siempre están en contacto conmigo. Así que son varios del Hospital Rawson, he conocido, así que personalmente he tenido reuniones con ellos. Así que agradezco también la posibilidad de poder continuar con esto. ¿Cuál es el diseño o la imagen que más te piden para intervenir? No sé, una flor de loto. ¿La flor de loto? La típica flor de loto, sí, color violeta. El color violeta es muy simbólico, también de transmutación, así que tiene mucho que ver. Bueno, que aquellos que saben dicen que el color violeta y el cáncer están muy vinculados en esto, digo, cuando uno es como una metamorfosis. Exactamente, sí, se toca mucho ese tema también. El diseño tiene mucho que ver, la verdad. Después, por X razones, a lo mejor lo vamos adaptando a la idea, todo, bueno, se lleva a procesos, pero las flores, en este caso sí. Sí, tal cual. Flores, flores. En este diseño hice flores, dibujos de flores reales, digamos. El diseño fue de flores que esta persona, Graciela, me pidió. Son flores que tenía en su casa, que le gustaban. Así que, y las mariposas, también. Mariposas, flores, el color violeta, típico también por esto, por el significado de la transmutación. Así que, sí, la verdad que es muy lindo volver a ver todos los diseños y ahora que estoy en un lugar nuevo, vamos a ver, bueno, voy a invitar a todas para que, a todas las personas que estén interesadas para que puedan enviar un mensajito, conocer mi nuevo lugar. Recién inaugurado, fue en septiembre, así que... Bien, recién. Recién, recién. Así que, en este espacio, funciona la ONG también. Así que, donde vaya, funciona la ONG, digamos, en cuanto a la difusión, en primera instancia y luego en la provincia. Hay que destacar que todo esto sea, digamos, concretado desde el 2017 y un poco más. Yo, como artista independiente, pero como organización, con toda la gente que me ha apoyado, también para la creación de la ONG, desde San Juan y ha sido en un periodo en donde no existía nada. No existía nada. Así que... Y sigue siendo, digamos, muy escaso la posibilidad de brindar el tiempo necesario para concretarlo, pero bueno, mi ONG obviamente está abierta para concretar estos servicios en cualquier época del año y la idea es que la gente sepa que puedan contactarse en todo momento, ¿sí? Para sacarse las dudas, sobre todo. Quiero agradecerte enormemente por el tiempo y por haber venido a contar sobre esta actividad tan noble. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Gracias, querida. Muy bien. Nosotros hacemos una pausa muy cortita y ya regresamos. Gracias.